Hola, estamos aquí haciendo un videoblog con Cheyla Romedo de la selva, de la selva amazónica, ay, me estoy metiendo por el bosque, el bosque encantado, miren, estoy en el bosque encantado, me da miedo, estoy en el bosque, estoy perdido, hace frío, tengo frío, Cheyla, un saludito. Cheyla, cantemos, y no como es esta canción, sigamos que estoy grabando, ¿cuál es? Un barro, qué asco. Es, a ver, es. Pero, cantemos algo, a ver. Tu te ha guillado porque eres maricona. Kiko, 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 tu te ha guillado porque eres marikiki, kiki, 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 kiki. Ahora, estoy mojada, 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 que perro. Quiero una cubita. Cheyla, atras. Un saludito a todos los seguidores. Un saludito Cheyla. No pongas esas caras de perro, hoy. Vale, un saludito Saludito, mija Nuestro salido en Goodbye, adiós Chao